164 días han pasado desde el último debate que desató el proyecto que pretendía otra vez retirar dineros de los fondos de pensiones. Intensa y extensa jornada en la sala de la Cámara, de incierto desenlace, que culminó así. No hay quinto retiro, no hay proyecto alternativo, se han caído ambas votaciones. Votaciones que le cerraron la puerta a la iniciativa por un año y a 12 meses de aquel día, el sexto retiro sale del congelador para este martes volver a discutirse en el Congreso. Corresponde este 18 de abril comenzar la discusión de seis proyectos de ley que dicen relación con retiros de cuentas de capitalización individual y el día de mañana a las 16 horas están citadas y citados las y los mocionantes. Quien más ha insistido es la diputada Pamela Giles, coautora de tres mociones legislativas que abordan posibles retiros de fondos. Otra moción permite el retiro de hasta un millón de pesos, mientras que la iniciativa ingresada por parlamentarios del PDG habilita el giro de un 10% para 10 urgencias de la clase media. Esta es la idea matriz, la misma idea matriz que presentó el ministro Marcel, y el cual en sus propias palabras él dice que la inflación no se ve tan aceptada y las tasas tampoco se van a ver afectadas significativamente. Creo que en un momento en el cual hemos finalmente logrado comenzar a reducir la inflación, creo que la peor noticia que le podríamos dar a las chilenas y chilenos, a las trabajadoras, a los trabajadores, es una nueva oleada de inflación alimentada por un nuevo retiro de fondos de pensiones. A la fecha tres intentos de fondos de pensiones han sido aprobados, y en la víspera de una nueva aspiración, asesores previsionales emitieron una declaración que calificaron como una alerta nacional para la ciudadanía. El sexto retiro podría provocar un daño terminal. Hacemos un llamado a los afiliados a no caer en las falsas promesas de retiros de fondos. En el Congreso, porque la agenda de seguridad tiene prioridad, la Comisión de Constitución solo podrá discutir por una hora semanal el proyecto de sexto retiro. Iniciativas que al menos necesitan de tres sesiones antes de una eventual votación, si es que no se concretan otras alternativas como la fusión. Por esto los cálculos se establecen, uno, que este no alcance a votarse antes de las elecciones del 7 de mayo, y dos, si de apoyo se trata, la pretensión no contaría con los 89 respaldos necesarios. Todos en el Parlamento sabemos que los votos no están, y aquí hago un llamado a aquellas personas que utilizaron los retiros para ganar los votos, que diga qué van a hacer. Seguir con estas materias lo único que hace es afectar a la población en términos del empobrecimiento futuro que esto va a significar. Si bien es cierto, no es un gran monto, no va a influir en forma definitiva y gravitante en lo que es la inflación, y va a solucionar un problema real que tienen los chilenos el día de hoy, y que el gobierno no ha sido capaz de solucionar. No están los votos para aprobar estos retiros, no han estado en el pasado, no van a estar hoy día. El gobierno tiene que venir con un fuerte paquete, que vayan a ayuda a la clase media. La Comisión de Constitución se reunirá este martes a las 4 de la tarde para abordar los proyectos. Debate que tras un año se descongela trayendo un nuevo retiro a la palestra.